Llega a la luz el sol al estudio de Radio Río Dario. Señor Babichico, ¿cómo estás? Ya tarde de jueves. Hola Nelson, soy el chico del mes, ¿sabías? Ahora va a haber fotos mías también. Qué bueno, qué bueno. Cómo la opaque a Yuyito, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Te llevaste, pero vos sos el centro, querido, por favor. Pero escuchame una cosa. El Rey Sol, vos sabés que... No, con tan poco hacemos, ¿no? Todo, porque desde que hablé con Alberto, que fue una pavada. Todo el mundo es lo único que tenemos, no sabemos nada. Pero ahora, hoy me enteré, hay dos cosas. Una, que la causa tiene que pasar a San Isidro. Esa es una de las posibilidades del juez federal de San Isidro, efectivamente. Porque el fiscal es incompetente en la causa que está, porque esto pasó juzgado de San Isidro. Así es, así es. Es una de las cosas que hablábamos con Amelia Troisi. Y que es necesario. Y te digo, Dios quiera que le caiga Arroyo Salgado. Y no te digo si el fiscal es mi amigo. Claro, porque esto, como ocurrió, eso va a seguir en la justicia federal, porque claramente es un delito que ocurrió en un edificio federal, que es la Casa, en la Quinta, entre el presidente de la República, funcionario, la primera dama. Y claro, la jueza federal de San Isidro es Arroyo Salgado. Y el juez, el fiscal Zárate, por ejemplo, Ferraz, que son incorruptibles, nos garantizaría que se cumplan los procedimientos. Le puedo pedir un favor que se callen la boca ahí afuera y que cierren las puertas. No, porque esto lo sabés que es un zainé, te hablan, es una, es un polvorio. Pero eso es una. Y otra que empezó el operativo, blindaje Alberto. Y sí, 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 obvio, obvio. Porque vos viste que los K están diciendo, vos mirá qué manera turra contra una mujer, qué misoginia. También de mujeres K, que dicen, bueno, si ella es alcohólica no hay que decirlo. No, no es alcohólica. Quieren implantar que la chica se emborrachaba, se tiraba por las escaleras. Sí, sí, sí. Es una cobardía brutal. Sí, sí, es así. Vos lo harías con cualquier otro, te acusarían de querer victimizar a la víctima, todo esto demás. Pero bueno, es lo que genera el kirchnerismo. Esto al kirchnerismo lo pone en una situación muy mala porque es una demostración más de la mentira, de ese discurso de decir... Bueno, yo creo que ellos han quedado en una postura extremamente incómoda porque como un boomerang se le dio vuelta a todo lo que ellos habían profesado durante 20 años. Sí, 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 efectivamente. Porque además... Sí, habla, habla. Muchas cosas de las que pasaba. Porque además con esto nos vamos a enterar de muchas cosas, además que pasaba en Olivos, ¿no? De toda esa vida, ¿no? De allí que llevaba Alberto Fernández. Un tema muy fuerte, ¿no? Yo espero, honestamente, que no sea Alberto el pato de la boda. Ni Fabiola. Espero que mi ley empiece a gobernar y a pedirle a los jueces que metan en cana a los ladrones de la patria de los 20 años últimos. Que por eso lo voté. Yo lo que espero, no es que sigamos a Alberto a ver si le pegó y Fabiola a ver si lo recibió. Ese es otro tema. Tampoco los seguros de Alberto, porque es mínimo, es mínimo alrededor de los miles de millones que se llevaron. Espero que el pastito no nos deje ver el bosque. Quiero que Javier empiece a decirle a los jueces, aunque él dice, no me puedo entrometer en otro poder. Eso es verso. No, claro que no. Empezar a pedir, por favor, premura. Queremos saber. ¿Entendés? Por supuesto, aquí, todo el tema de la corrupción es un tema clave, obviamente, en la necesidad que tenemos de, bueno, saber qué pasó y de establecer un patrón de decencia en la Argentina. Igual estamos jugando con Fabiola, Yuyito, Alberto. No, sí, sí. Esto es lo que ha tenido Babi, porque obviamente todos estos temas de violencia contra la mujer te producen un escarnio, además. Son de una crueldad, ¿no? Tremendo. Porque además te permite, te determinan la psicología de un personaje que estuvo ahí en el poder y además la hipocresía, la hipocresía, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que Alberto no pasa un psicofísico. Seguramente. Yo creo que Alberto no está, pero nunca estuvo en sus cabales porque tiene una bipolaridad. Bueno, Cristian, tiene una ambigüedad en el discurso. Un mentiroso, sí, sí, claro, sí, 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 sí. Un mentiroso, sí, efectivamente. Hasta te podría soportar un violento, porque se convierte en dictador un violento. Por ejemplo, mi ley es violento, pero no soporta un psicópata. Y Alberto, evidentemente, es un psicópata, porque te habla y te convence. No, no, una cosa tremenda, ¿no? Realmente por eso digo lo que aquí, digamos, hemos descubierto primero un individuo cometiendo un delito espantoso, no repudiable contra la mujer, pero insisto, ¿no? Todo esto en el contexto del poder. Por lo tanto, hay toda una cosa de necesidad de conocer. Bueno, esto que venimos hablando, ¿no? Este doble discurso, precisamente, de este señor que decía, me enorgullo es por haber creado el Ministerio a la Mujer, y de todo el acompañamiento que tuvo. Eso, de eso te quería hablar, de hipocresía, de los que ahora miran para otro lado. Dicen, bueno, según parece, no, no, según parece nada. Por supuesto. Por supuesto, porque efectivamente es imposible pensar que Cristina, que sabía todo, no lo supiera, es imposible. Cuando ella dijo, yo puedo mostrar mi celular, claramente ella sabía lo que estaba pasando, no solamente con el celular de Alberto Fernández, sino lo que estaba pasando ahí en la vida, en Olivos. Pero todos sabemos todo. Todos sabemos. Pero ellos saben, conocen, mira, vos hablás con cualquier político, conocen vida, milagros, señales, porque además tienen una costumbre que en un asado o en una reunión con un invitado, te enterás de todo porque empiezas a hablar como una gracia. Sí, sí, claro, claro, sí, sí, sí. Y siempre... Toma lo horrible como una cosa graciosa, efectivamente. Y ven a tres o cuatro alcahuetes de esos que los hicieron ricos y los llevan, que dice, contale cuando... contale cuando... Ah, sí, cuando estuvo Alberto y me dijo, se sabe todo lo que pasa, uno no puede andar de niñero de nadie, pero todos sabemos. ¿Entendés? Por supuesto, por supuesto. Me acuerdo que un día estaba hablando en Miami con un dealer de aviones, no sé si se llama dealer, sí. Bueno, y me dijo, 45 millones costó el avión presidencial. Claro. Y dice, está publicado a la venta y no lo quiere comprar nadie. Y acá le... Claro, claro, sí. Él dijo que lo había pagado 25. 26, sí. 26. Que ya era un disparate, además. Y no me acuerdo cuánto había ganado el intermediario. Sí, 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 sí. Bueno, los hechos hablan. Fíjate vos que el avión no se puede usar porque necesita una inspección que tiene un costo que indica que efectivamente esa máquina no era un avión que vos compraste y diría, mira, tengo 10 años de... Fíjate vos que hubo que mandar la reparación, esto, aquello, todo lo que le costó extra, ¿no es cierto? Así que el precio efectivamente debe ser el que te dijo, ¿eh? A lo mejor costó 25 millones porque faltaban hacer cosas que se deberían haber pagado para que el avión funcionara, ¿no? Para mí se pagaron 45, le cantaron a la gente 25 para que no parezca tanto, hicieron el negociado en el medio que muchos se quedaron con un montón de plata y nosotros como estúpidos los tenemos en el hangar. No, no, por supuesto, por supuesto. Por eso son todos los temas que quedan en la saga de la investigación. Esto de los seguros que efectivamente representa toda una trama que estaba desconocida. Así como hay que decir, el kirchnerismo, en la época del kirchnerismo hubo muchas denuncias sobre esto, esto había logrado mantenerlo relativamente oculto toda esta cosa. Una cosa muy fuerte, ¿eh? No, no, por eso te digo, le pido al presidente de mi ley que lo destape. El presidente viajó, nunca habla, no se mete. Antes se metía en la campaña, hablaba de los corruptos, hablaba de la... ¿Cómo era la casta? Hablaba... Ahora no se mete. El presidente parece que a los corruptos no le importa, a la casta tampoco. No, porque vos ahí decís algo importante, el Poder Ejecutivo, ahí hay organismos, está la Oficina Anticorrupción y demás, que tienen, ¿no?, un rol, a ver si se presentan como querellantes y demás, es decir, hay un rol, el presidente no puede actuar sobre los jueces, pero sí hay estructuras que dependen del Ejecutivo, que pueden actuar, digamos, para acelerar causas, para generar informes y demás, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, por eso, esto es como lo de Logan, el presidente no se mete porque no puede invadir, no, el presidente como presidente puede hacer cualquier cosa sin invadir, puede pedir que Logan aparezca, que se premura en la investigación, no, no, eso es mentira, eso no se mete porque no se mete, vos no te metés, esto es lo mismo que con las palizas de Fabiola, no se metieron porque no se querían meter, no, porque no sabían. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto, esto es lo que denuncia esto y te repito, cuando empiece a hablar la gente ahí que trabajaba en la Quinta de Olivos, ahí eso va a ser un tema, ¿eh? Si vos supieras nada más que de la manicura a las cosas que yo me he enterado, mirá, 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 nada más que de la manicura, imaginate el resto asalariado que corría atrás de Fabiola y Alberto, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, por supuesto, ojalá que se acabe, ojalá que nos enseñe esto a votar bien, y además a controlar el gobierno, ¿viste? Porque si nosotros... Sí, claro, a todos, a todos, a todos los gobiernos, sí, sí. Ahora, si vos querés ser cruel, decís, mientras él nos encerró a todos, le pegaba a la mujer. No, bueno, bueno, es una cosa muy tremenda, ¿no? Es muy tremenda, ¿no? Mirá, no estoy seguro, no estoy seguro, pero hay alguien que vio las fotos. Dicen que... sí, 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 bueno, hoy nosotros hablamos con Sandra Borges, ella las vio, ella las vio, y me dijo, yo las vi, y yo me... Hoy fue muy interesante, porque Sandra dice, yo viajé para hablar de la fiesta de Hollywood, me empezó a mostrar las fotos, dice, me quedé, y Sandra tuvo un buen gesto, dijo, y esto fue una norma acá del canal, hasta que no se presente la denuncia judicial, nosotros no lo decimos, porque obviamente, ella vio las fotos, pero no las tenía después ella, y demás, para mostrarla como evidencia. Ella las vio, y quedó impactada, y yo creo que van a tener difusión estas fotos, porque obviamente, la van a tener otros periodistas, y son realmente tremendas. No, en algún momento van a aparecer, y cuando... ¿Sabés qué te da cuando ves la foto? ¿Qué podés decir? Lo único que se te cae es pobre mujer. Sí, 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 pobre mujer. Efectivamente. Nadie duda, si la mujer tomó alcohol y se cayó de la escalera, no, no, es increíble, pobre mujer como le pegaron. Sí, 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 totalmente. Ahora, yo digo, tremendo. él le pegó entre la casa de él, y la casita de huésped de la quinta. No hay cámaras. O sea, cualquiera puede matar al presidente. bueno, por supuesto, por supuesto. Bueno, bueno, y hay un tema, además, Bavi, que surge muy delicado, muy delicado, si hubo golpes durante el embarazo de Fabiola, muy delicado, muy delicado. Yo no quiero prejuzgar ni hablar de estupideces, por eso pido que busquemos que googlemos. Creo que la que había hablado de golpe fue Zulema Yoma, de maltrato. Puede ser, no lo tengo presente, lo debería chequear. ¿Vos sabés que por la cabeza se me cruza una denuncia de embarazada, pateada en el piso, de alguien de los gobiernos, pero no me acuerdo quién era, pero horrible. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Espero que este sea un antes y un después de verdad, no con el instituto de la mujer. Ojalá. Para enseñarle a los pibes cómo se tratan las mujeres, ¿no? Ojalá, querido, ojalá así sea. Abrazo, Nelson, mañana seguimos. Ninguna mujer sufre más esto. Un abrazo grande, buen programa, Bavi. Chao, Nelson. Un saludo para todo tu equipo. Chao, hasta mañana. Chao, chao.